¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? El verano está aquí a la vuelta de la esquina y todos los PC gamers sabemos lo que eso significa ¿Rebajas en Steam? ¿Queréis saber más? Ponedos cómodos y dentro Pixel Estamos a mediados de mayo y todos los que somos jugadores de la Master Race estamos ya frotándonos las manos porque se acerca una de las mejores épocas para comprar videojuegos Y es que al parecer ya sabemos cuándo será la próxima ronda de descuentos de la conocida plataforma de descargas de Valve Estas se celebrarán del 22 de junio al 5 de julio según se ha filtrado en Reddit a partir de comentarios de desarrolladores en un grupo específico para profesionales dentro de la plataforma Aunque cabe decir que aún siendo unas fechas bastante fiables de hecho coinciden con las del año pasado Valve no ha confirmado nada al respecto todavía Pues nada, preparad las carteras porque ya sabemos que cuando nuestro dios Gabe Newell baja para traernos las ofertas pues no acaba muy bien para nuestro dinero Pero bueno, no se puede tener todo Pero vamos a cambiar de tema para hablar del fontanero más conocido del mundo Ya no queda casi nada para el esperadísimo E3 Evento en el que finalmente veremos qué nos depara el nuevo Super Mario Odyssey Pero para la gente sin paciencia se ha desvelado un pequeño vídeo en el que podemos ver una recreación física de la que será la nueva nave del fontanero en la que se moverá a través de los mundos del juego Este vídeo que a pesar de llevar ya tiempo en la red se ha descubierto recientemente y nos deja ver algunos escenarios del próximo título Super Mario Odyssey es uno de los más esperados del E3 donde lo podrán probar además de los profesionales del sector 20.000 personas que ya han conseguido la entrada para la feria Bueno, la verdad es que en el vídeo tampoco es que se vea mucha cosa pero estoy segura que a los que están impacientes pues les sirve al menos para amenizar esta espera Y nos vamos a quedar con Nintendo pero vamos a cambiar de juego y esta vez vamos a hablar de las aventuras de Link La gran N.E. ha visto de primera mano el gran potencial de las plataformas móviles con Pokémon GO y Super Mario Run Y para continuar con esta positiva tendencia parece que ya están desarrollando un juego de The Legend of Zelda para móviles según informa Wall Street Journal La compañía nipona todavía no ha confirmado nada pero ya viene siendo tendencia a llevar muchas de sus franquicias a las plataformas móviles así que sería lógico que también adapte una de las más fuertes El medio económico acude a fuentes cercanas de la compañía para detallar que un título de la conocida serie de aventuras ya está en desarrollo para las plataformas móviles Bueno, Nintendo ya ha declarado en más de una ocasión de hecho que está muy interesada en las plataformas móviles así que no sería extraño ver un exitazo que ha tenido recientemente en una plataforma que también está teniendo mucho éxito últimamente Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del nuevo tráiler de Injustice 2 Injustice 2 es el nuevo título de Warner Bros. Interactive Entertainment y la factoría de cómics DC La editora ha aprovechado la cercanía del estreno para presentar un nuevo tráiler en el que muestra sus virtudes antes del lanzamiento el próximo 19 de mayo El título nos situará años después de los acontecimientos vividos en el primer Injustice La paz reina tras meter a Superman entre rejas pero la aparición de un nuevo villano que pone en jaque mate a la tierra obligará a los héroes a tomar una importante decisión El tráiler es buenísimo la verdad por eso lo quería compartir con vosotros lo que pasa es que no lo puedo poner entero así que os recomiendo que vayáis al Youtube lo pongáis en el buscador y lo miréis tranquilamente en casa porque vale muchísimo la pena Pero yo con esto me voy a despedir así que dejadme vuestros comentarios por aquí abajo por los comentarios en mi redes sociales y en zona foro dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado que ya sabéis que ayuda un montón y os vemos mañana con más y mejor ¡Gracias!